La Guardia Civil detuvo a una mujer que provocó una serie de envenenamientos mediante escopolamina, más conocida como burundanga. Gracias a esta droga, la autora de los hechos anuló la voluntad de las víctimas, en algunos casos en más de una ocasión, consiguiendo así sustraerles diferentes cantidades de dinero, cuya suma supera los 41.000 euros. Todas las víctimas tuvieron que ser hospitalizadas, tres de ellas en estado grave y se llegó a temer por la vida de una de ellas.